Muy bien, ahora es momento de actualizar la información de la movilidad y empezamos hablando de trágicas noticias, pues durante el día de hoy se presentaron al menos tres peatones fallecidos en accidentes de tránsito en la capital. En el transcurso de este sábado, tres peatones perdieron la vida en accidentes de tránsito. Este año estamos superando todos los récords de siniestralidad vial. El primer hecho se presentó esta mañana en la avenida Boyacá con calle 152 Sur, en el que una mujer falleció tras ser embestida por un motociclista que resultó lesionado en el hecho, que habría sido producto, según las autoridades de tránsito, de un cruce peatonal no permitido. Esta temporada de lluvias, el exceso de velocidad, las fallas en infraestructura y sobre todo la imprudencia de conductores que exceden los límites de velocidad. El segundo de ellos ocurrió hacia el mediodía en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño, cuando según las autoridades un peatón de 46 años sufrió un ataque epiléptico y tras caer al suelo fue arrollado por un vehículo tipo furgón. Parece muy importante reforzar medidas de seguridad, no exceder la velocidad, no transitar rápido por zonas que puedan estar encharcadas. El tercero de ellos fue un aparatoso accidente de tránsito en el barrio San Jorge de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el que se vieron implicados un bus de servicio público, una motocicleta y un furgón, donde una peatón que cruzaba por la zona y el motociclista fallecieron, mientras que el conductor del bus resultó lesionado. En el sector se presentaron otros problemas como afectaciones vehiculares y la caída de un poste sobre la vía. Se habría presentado por fallas en frenos de uno de los vehículos. Tener mucho cuidado con los peatones, especialmente respetando los límites de velocidad establecidos en la ciudad. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, a corte de septiembre fueron registrados 141 fallecimientos de peatones en las calles de la capital. Gracias por ver el video.